Máxima preocupación con Aitana, la cantante de 20 años nominada a los 40 Music Awards en tres categorías y recientemente anunciada también como artista confirmada de la ceremonia, podría estar descartada para el evento a raíz del dichoso COVID. Esta es la noticia en estos momentos, la triuncita, según publica este periodista, habría dado positivo este fin de semana y su presencia en la entrega de premios estaría en el aire, así parece que al menos, según esta fuente, lo confirmaría su entorno más cercano, aunque por el momento eso sí, la catalana ni confirma ni desmiente la noticia, de hecho, con absoluta normalidad y casi coincidiendo con esta información tan alarmante, publicaba en sus redes sociales una acción comercial de confirmarse lógicamente y a la espera de más pruebas, sus movimientos se verían limitados y su presencia en los 40 Music Awards tendría que ser de manera telemática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!